Según el sitio de noticias financieras y tecnológicas, la sustancia, que se promociona en la plataforma como una solución mineral milagrosa, MMS, por sus siglas en inglés, ha causado docenas de heridos y dos muertes en Estados Unidos. Ese tipo de mezclas consisten en dióxido de cloro, una solución al 28% de hipclorito de sodio en agua destilada que se utiliza como lejía industrial y que ninguna institución sanitaria reconoce como medicamento y que, de hecho, desautorizan totalmente para el consumo humano. El periodista de Business Insider Tom Porter dijo que le resultaron desconcertantes algunos de videos que promocionan esa solución mineral como una cura para el autismo y otras enfermedades, como la malaria y el cáncer. Hablé con activisas que dicen que no es suficiente. Tienen la responsabilidad de defender sus propias políticas para no difundir información peligrosa entre millones de personas en todo el mundo. En enero, la empresa publicó un post en su blog prometiendo combatir las recomendaciones de contenido límite, una categoría que incluye videos que promocionan curas milagrosas falsas para enfermedades graves, me resultó chocante que un caso claro de desinformación que estaba causando daños a niños se permitiera publicar tan libremente, y que pudieran explotar esta plataforma de manera tan efectiva, dijo Porter.